Comenzó el invierno y el invierno lamentablemente suele traer este tipo de malas noticias que tienen que ver muchas veces con el monóxido de carbono y otras veces, como sucedió esta madrugada, con el fuego, con los incendios. Y un incendio que resultó fatal ocurrió en una vivienda del barrio latino. Carlos Stassi, 78 años, tenía el hombre que falleció durante la madrugada aquí en calle Manzana de las Luces al 300. Estos efectivos policiales, bomberos y gente de defensa civil, luego de apagar las llamas, lo encontraron entre su habitación y el comedor. Aparentemente intentando salir este hombre, por los dichos de algunos vecinos, tenía algún tipo de discapacidad que le impedía movilizarse al 100%. Se desconocen las causas del incendio, se encontró mucha basura acumulada en el sector de la vivienda y también tres garrafas en el interior de esta casa. Una tragedia aquí en Manzana de las Luces al 300, con un incendio realmente muy, muy grande, el cual tuvo ocupado por un largo rato a la gente de bomberos y defensa civil. En este caso, una tarea que demandó una hora y media de trabajo por parte de los servidores, ya le digo, con apoyo de otras dotaciones para que eventualmente no afectara a viviendas linderas y que no tuviéramos otro inconveniente en las casas que están al lado. Ya le digo, una idea importante por parte de los servidores públicos, personal de defensa civil que estuvo colaborando, tratando de evitar, ya le digo, que esto pasara a mayores, pero bueno, lamentablemente después de la remoción aparece este cuerpo sin vida. La investigación tiene que deducir de qué pudo haber pasado, cómo pudo haber sido afectado, si esta persona que vivía ahí intentó por algún medio retirarse del lugar o no. Ya le digo, esto es una condición de investigación por parte de personal de policía científica. Hay que hacer las pericias, eso lo hace personal de bomberos, determinar desde dónde se inició y por qué se inició este foco Iñio, que bueno, no pudo, digamos, evitar que se consumiera toda la vivienda y obviamente lo más lamentable es que se llevara una vida.